Continúa la incertidumbre respecto a la polémica ley SB4 tras la decisión de una corte de apelaciones del quinto circuito de mantener bloqueada la legislación que faculta a la policía de Texas a ejercer funciones federales migratorias. La policía y la autoridad estatal tienen la función de enforzar esa ley y el enforzamiento es básicamente coger a esa persona que ellos consideran que está en los Estados Unidos sin ser admitida y deportarla o llevarla al puerto más cerca de embarque o que en este caso sería por la frontera. Esta ley fue aprobada en 2017, posteriormente en 2023 fue reformulada. El gobernador de Texas apoya al reglamento adduciendo la necesidad de reforzamiento de la frontera sur de Estados Unidos. Por eso declaré nuestra autoridad en virtud del artículo 1, sección 10 de la Constitución de Estados Unidos. Texas tiene derecho a defenderse y usaremos esa autoridad para declarar una invasión y luchar contra esa invasión. Expertos en derecho migratorio advierten sobre la posible decisión de la Corte Suprema hacia la vigencia de las leyes federales sobre la jurisdicción estatal con base al fallo de Arizona versus Estados Unidos en 2012. Entonces vamos a ver qué decisión pudiera tener la Corte sobre ese tema y eso sería súper controversial, eso sería tan controversial como el caso del aborto. Detractores de la ley se han manifestado en las calles reclamando su anulación. Y pues no es justo, hay que darles oportunidad porque son seres humanos como nosotros. La ley estuvo vigente por varias horas el 19 de marzo hasta que la Corte Suprema la bloqueó y la envió a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito para que se pronuncie sobre el fondo. José Pernalete, Voz de América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!